Y entramos al himno nacional, rogamos a los otros colegios seguir el mismo ritmo y la entonación de los alumnos del Instituto Nacional. Si la patria es pequeña, uno, dos, tres. Y entramos al himno nacional, rogamos a los otros colegios seguir el mismo ritmo y la entonación de los alumnos del Instituto Nacional. Y entramos al himno nacional, rogamos a los otros colegios seguir el mismo ritmo y la entonación de los alumnos del Instituto Nacional. En el 56, los filisteros intentan tomarse la hacienda San Jacinto. Los patriotas se habían atrincherado para defenderse, dirigidos por el general José Dolores Estrada. Con sus tropas heroicas y ayudado por los héroes, Patricio Centeno, Fausto Salveón y soldados nicaragüenses, quienes al terminarse las municiones lucharon cuerpo a cuerpo, con bayoneta, con machetes. El soldado Andrés Castro, al no tener cargado su rifle, toma una piedra y mata al circunstero incasor. Y con las turbas que salen huyendo, con las turbas de hombres, se alejan arrastrándose por el suelo, poniendo el cuerpo de la derrota. Gracias. Gracias. ¡Gracias!